Qué hermoso es seguir a Cristo, qué hermoso es comunicarse con Cristo, qué hermoso es conocerlo, qué hermoso es decir, yo camino a la vida eterna. Si todavía no caminas a la vida eterna, el Señor te invita a que hoy día lo hagas. Qué hermoso es seguir a Jesús, no hay otro camino más que a Jesús.